En este vídeo os presentamos dos herramientas ideales para trabajar la madera en modelismo y hobbies. La caja de ingletes es de aluminio anodizado y permite el corte a escuadra y a 45 grados. El reborde inferior para apoyarla en el filo de la mesa y las sillas de diferentes anchos en la base para albergar listones de diferentes medidas la hacen muy cómoda de utilizar. La sierra posee un dentado fino que asegura cortes limpios y un trabajo cómodo con listones de pequeñas dimensiones. La colocación de un tome en la caja de ingletes es una forma rápida y cómoda de obtener múltiples piezas iguales. La alcuna de la caja Gracias por ver el video.